El fiscal de prevención del delito de turno, Ángel Córdoba Santos, y funcionarios de seguridad ciudadana y fiscalización de la Municipalidad Provincial de Chiclayo ordenaron el lacrado de puertas del local nocturno Night, clausurado por la comuna anteriormente, que intentaba reabrir con un evento denominado Fiesta de Socios programado para el sábado 13 de octubre, a las 9 de la noche. En la discoteca Night el personal comprobó que habían retirado, en una cierta distancia, el bloque de concreto colocado en la puerta por el municipio para impedir el acceso, el mismo que fue reinstalado con el uso de una retroexcavadora. La puerta fue cerrada con soldadura eléctrica por obreros del área de obras públicas. También retiraron el letrero en el cual se anunciaba la fiesta de reapertura. El caso que involucra a este local está judicializado con el expediente N2626-2015, en el sexto juzgado civil de Chiclayo. Pero pese a ello, el propietario insiste en reabrir los negocios, desacatando la prohibición. El fiscal de prevención del delito de turno, Ángel C.